La noticia sobrecogió su entorno y Sanidad abrió una investigación, pero los datos preliminares de la autopsia reflejan que la profesora de 43 años, fallecida en Marbella, tras ser vacunada, no sufrió una hemorragia cerebral por culpa de esa vacuna. No existe ninguna relación causa-efecto entre la inyección o la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer. Sin embargo, la desconfianza en torno a esa vacuna se ha instalado en la sociedad, por eso los expertos hablan ya del próximo reto. Lo más importante es avanzar en ganar confianza y credibilidad hacia la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento dice que es segura, aunque va a seguir haciendo análisis para ver si hay relación entre esta vacuna y una veintena de episodios de trombos especialmente graves. Se reconoce que es un número de casos muy reducido, pero superior a lo que cabría esperar para la población en general. ¿Podemos saber si tenemos más riesgo? La persona sensible a padecer determinados tipos de problemas de coagulación, etc., etc., ya está monitorizada por el sistema sanitario público. Pero aún así, se nos pide que permanezcamos atentos a los síntomas, sobre todo dolor de cabeza. Cuando el dolor es intenso, a veces aparece de forma brusca y normalmente empeora cuando nos acostamos o cuando tosemos, cuando hacemos ejercicio. Podría ir acompañado de visión borrosa o estado confusional, por ejemplo. El mensaje para los expertos, igual que para la Agencia Europea del Medicamento, es claro. Los beneficios son mayores que los riesgos. Pero ¿podrían volver a suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca? No sé si podrá volverse a suspender su uso, pero hoy, con la información que hay, no tendría ningún sentido. Confiemos, dicen los científicos, en ellos, en la ciencia.